La Fiscalía imputó a tres sospechosos de robar un gran cargamento de cemento. La policía busca a otras dos personas. Con detención preventiva fue enviado al penal de Palmazola Darwin Gutiérrez Parada. Sería el responsable de planificar el desvío de camiones cargados con cemento a Santa Cruz. Alexander Chávez se sometió a un proceso abreviado y sentenciado a tres años de cárcel por el delito de hurto agravado. Mientras tanto, Juan Carlos Ticona fue liberado con medidas sustitutivas. Es un movimiento económico de unos 60 mil dólares solamente en cemento. Entonces hay que ver también la temática de los trailers, el valor por unidad. ¿Se puede manejar información de que personal de la empresa serían los que brindan información para que se sienten? Nosotros no tenemos las pruebas en este momento, pero tenemos la plena convicción de que así está sucediendo. Aún existen dos personas prófugas. El Ministerio Público y la Defensa de los Afectados no descartan que la información hubiera salido de la empresa cementera. He encontrado hasta el momento una cantidad aproximada de 1.500 bolsas, restando lógicamente otro tanto que ya habría sido comercializado. Las pérdidas en cargamento sobrepasan los 60 mil dólares. Aún continúan en la búsqueda de más responsables.